¡Gracias! ¡Paz, no te voy a decir! ¡Cúch, jeve! ¡Pesía! ¡Lávo, chciri! ¡Lávo, chciri! ¡Pesía, chmíka! ¡Pesía, chmíka! ¡Lávo, chciri! I believe I can fly See, I was on the verge of breaking down I was on the verge of breaking down You can fly You can fly I can fly You 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 can fly I can fly I can fly I can fly You can fly What a lot I can fly ¡Ale, en la historia! ¡Nabralo esto! ¡Ah! ¡Posunzla! ¡Fúúúúy! ¡Svetla! ¡Svetla! ¡Jéžís María! ¡353! ¡Aleluzco!